¡Elfie! ¿Qué? Elfie, ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí? ¿Quién, yo? Sí, Elfie. Aquí tengo un excelente juego. Se llama el juego de la máscara. ¡Guau! ¿Son máscaras, entonces? Sí, Luli. Me gusta, Elfie. Quiero una máscara. ¿Luli? Aquí tienes. Ten. Gracias. Voy a ver las que hay. No, no, no. No puedes, Luli. ¿Por qué no, Elfie? Aún no puedes ver las máscaras. Está bien. Tendrías que tomar una y ponértela en la cara. Bueno. Y luego imitar el sonido de un animal. Sí. Y tienes que adivinar qué animal es. ¡Guau! ¡Qué divertido, Elfie! ¿Lista para jugar, Luli? Sí, claro, Elfie. Muy bien. ¡Lista! ¿Qué es? Ya, Elfie. ¿Es un animal gracioso? ¡Luli! ¡Es muy gracioso! Empieza, Elfie. Sí. ¿Qué soy? ¿Qué animal soy, Elfie? Miau. ¿Otra vez? Miau. Elfie, el animal es un gato. ¡Luli, eres un gato! ¡Luli, eres un gato! ¡Guau! Un gato. Le atiné. Y ahora... Anda, anda, quiero otra vez, quiero otra vez. ¿Lista para el siguiente, Luli? Anda, anda. Bien. ¡Tarán! ¿Qué animal soy, Elfie? ¡Luli! Sí, Elfie. Es un animal que me gusta mucho, mucho. ¿Qué es, Elfie? Es una linda mascota. Y suena... Elfie es un perro. ¡Bravo, Luli! ¡Bravo, Luli! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Es otro animal gracioso? ¡Luli! ¿Qué? ¿Lista para adivinar qué animal es? ¡Lista, Elfie! Ya muero por adivinar. ¡Muuu! 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 Creo que ya sé qué animal es, Elfie. ¡Muuu! ¡Es una vaca! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Una vaca, Luli! ¡Guau! ¡Una vaca! ¡Qué divertido, ¿no? Sigue, sigue, Elfie. ¡Uno más, Elfie! ¡Uno más, Elfie! ¡Uno más! ¡Uno más, Luli! ¡Guau! ¿Ahora qué será? ¿Qué es, Elfie? ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿Ya sé? ¿Qué? ¿Lista? Sí, Elfie. ¡Lista! ¡Co, co, co! ¡Pu, pu, pu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Elví! ¡Dime, Luli! ¡Es una gallina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, Luli! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es una gallina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Luli! ¡Otra máscara! ¡Quiero adivinar otra! ¡Tarán! ¡Luli! ¿Sí, Elfi? ¡Este me da miedo! ¿Y por qué, Elfi? ¿Lista? ¿Es un monstruo? ¿Un monstruo, Luli? ¿Entonces qué es? ¡Da miedo! ¿Qué es? ¿Qué tipo de animal es, Elfi? ¿Luli no sabes? No, Elfi. Tiene mucho pelo en la cabeza. ¿Mucho pelo? Y hace... Elfi. ¿Qué? ¿Sería un león? ¡Bravo, Luli! ¡Guau! ¡Un león! ¡Guau! ¡Y a una y otra! ¡Sí, Luli! ¡Tarán! ¿Niños? ¿Qué es, Elfi? ¡Dime! ¡Luli! Tiene ojos muy grandes. Sí. ¡Grandes! Y tiene una larga nariz. ¡Como la mía! Y tiene unas orejas grandes, como las mías, rosas. ¡Es un elefante! ¡Es correcto, Luli! Pero, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¡Guau! ¡Africano! ¡Sí, Luli! ¡Africano! ¡Elfi es un juego tan, tan divertido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ya adivinaste todas las máscaras! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Elfi! ¡Elfi, Elfi, Elfi! ¡Si me quieres, dilo fuerte! ¡Elfi, Elfi, 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 Elfi! ¡Nos vemos, Elfi! ¡Nos vemos, Elfi! ¡Adiós a todos! ¡Hasta pronto! ¡Hola, chicos! Hoy saldré de viaje con Elfi. Quiero preparar algo de desayuno. ¡Sí, sí! Voy a hacer sándwiches. ¡Sí! Aquí hay pan pita. Y le pondré yogurt fresco. Está fresco. Está muy fresco. ¡Me gusta mucho! Y también queso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Guau! Ahora tomate rebanado. ¡Ja, ja, ja! Este para Elfi. Lo pondré en su lonchera. Aquí tengo el otro pan. Y le voy a añadir lo mismo. ¡Hola, Loli! ¿Qué tal, Elfi? ¿Cómo estás? Estoy bien, Elfi. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando el desayuno del día de hoy. ¿Comida? Sí. ¿Puedo ayudarte, Loli? Sí, claro, Elfi. Sí me puedes ayudar. Pero, ¿qué comida estás preparando? Sándwiches, Elfi. ¿Sándwiches? Sí. ¿Y cómo se hacen los sándwiches, Loli? Es muy sencillo, Elfi. Aquí hay pampita. Y añadirás todo lo que quieras comerte. Oh, está bien. Dame una. Ten, Elfi. Ten. Le pongo todo lo que quiera. Muy bien. Qué rico. Le pongo todo lo que quiera. Muy bien. Sí. Muy bien. Le pondré todo. Me gusta. El lego. Me gusta construir muchas cosas con el lego. ¡Guau! El azul es hermoso. Me gusta el lego. ¿Y qué más pongo? ¡Un pato! Me gustan mucho los patos. Muy bien. A ver. ¡Guau! Le voy a poner el auto más increíble de todos. El más rápido del mundo. Vamos a ver. Es el mejor de todos. El mejor sándwich del mundo. Muy bien. Voy a hacer uno más con yogurt. Solamente con yogurt fresco. ¡Qué rico! ¿Qué más pongo? Elfi. Tranquilo, Elfi. ¡Luri! ¡La botella no cabe en el pan! Elfi, ¿qué haces? ¿Qué, qué hago? Me dijiste que podía poner lo que quiera. Pero, pero, ¿qué es eso? Es que me gusta el lego y puse el lego. Me gusta el auto y metí el auto. Y me gustan mucho, mucho los patos. Pero, Elfi, estos son juguetes. Los juguetes no van adentro de un sándwich. Entonces, ¿con qué voy a jugar allá afuera? Elfi, llévate los juguetes y colócalos en una bolsa. Y cuando llegues, vas a poder jugar. ¿Qué? Eh, está bien. Eso haré. Claro, Elfi. Sí, sí. Te ayudaré con eso. Qué gracioso. Él metió todo. ¡Ay, Luli! Anda, Elfi, te daré un pan. Sí, dame uno. Sí, Elfi, ten este. Pongo yogurt. ¿Pongo yogurt? Sí. ¡Qué rico se ve! Sí, el yogurt agrio sabe muy rico. ¿Y queso? Sí, y queso. Pon más. Muy bien. Tu comida está lista, Elfi. ¿En serio? Sí. Ponle tomate, Elfi. Me gusta mucho. Tengo un sándwich con yogurt agrio, queso y tomate. Luli, y me gusta mucho el queso. También el yogurt y el tomate. ¡Me encanta! Sí, Elfi. Bien. Ahora voy a preparar. Elfi, ¿ahora qué estás haciendo? Luli, es que me moría de hambre. Pero, Elfi, no debías comértelo. Era para después. Ya me lo comí ahora y jugaré después. Elfi, Elfi, el tragón. Elfi es un tragón. Elfi es un tragón. ¡Qué divertido! Elfi, el tragón.